Bienvenido chicos a un nuevo caso perturbador, pero perturbador, perturbador eh, de a de veras Pocas veces he escuchado algo tan extraño acerca de una persona wey Algunos lo conocerán, algunos otros no, pero es el caso de John Wayne Gacy Un cabrón psicópata que se vestía de payaso y al mismo tiempo era un asesino Prepárense, tanto mentalmente como físicamente Y nada más que decir chicos, los invito a venir aquí a Twitch, estoy todos los días streameando Me ven 33 personas, pero contigo podrían ser 34, vale, si vinieras Sin nada más que decir, comenzamos chicos Lo que inicialmente comenzó con la búsqueda de un adolescente llamado Robert Pist Se convertiría en uno de los hallazgos más increíbles, mejor guardados en la historia americana Los habitantes... Estados Unidos, hermano, ahí de verdad, si no estoy mal, y corríjame si me equivoco Pero Estados Unidos es el país que más asesinos seriales tiene, estoy en lo correcto o no Ganos a una casa en la avenida Oeste, Summersdale 8213, en Illinois Quedaron sorprendidos ante tal suceso Pocos lo podían creer, pues dichos actos desafiaban la razón y el entendimiento Bajo su sótano se encontraba el secreto mejor guardado de un hombre El protagonista de esta historia tan descabellada Un sujeto catalogado como un ciudadano ejemplar Buen vecino, hombre de negocios Que en sus tiempos libres ayudaba en obras de caridad Además de ser un político encantador Que se divertía disfrazándose de un emblemático personaje Ok, el cabrón se llama Pogo, creo yo, ahora lo dice Llamado Pogo el payaso Tiene toda la cara de hacer cosas malas, güey, de transmitir una vibra muy mala Y aún así lo describían como un buen vecino Payaso, pero en su interior guardaba una profunda oscuridad Que muy pocos conocían Aquel hombre que vivió bajo la máscara de la apariencia Se hacía llamar John Gacy Ah, no, pero es que allá se ve bien, güey No, sí tiene cara de buen vecino No se ve que es malo O sea, yo sé que ahora no lo es Pero si en ese entonces yo hubiera estado con él y no lo conociera Creo que se ve bien John Wayne Gacy Nació el 17 de marzo de 1942 En Chicago, Illinois Era el segundo de tres hijos Fue el único varón hijo de John Stanley y Marion Gacy Su padre era un hombre alcohólico y machista Que golpeaba e insultaba a su hijo y a su esposa Siempre se dirigía con burlas a su hijo John Pues le decía que era una nena Ya que era un niño con su... Ahí es donde todo empezó Es que es la clásica, hermano Es la clásica, maltrato infantil Con esta madre muchos empezaron Por el maltrato infantil, ¿sabes? Siempre Por lo que hacía todo lo que él le dijera Es así que en un intento por separarlo de las mujeres de su hogar Lo comienza a llevar a pescar Pues esta era una de las actividades favoritas del padre de John Aún así, él prefería estar en compañía de su madre y sus hermanas Con las que jugaba a cocinar A la edad de seis años No, John No, no juegues a la cocinita en frente de tu padre No, John De abuso por parte de un amigo de sus padres Pero el pequeño John no dijo nada Pues pensó que lo culparían de lo ocurrido Pero su infancia empeoraría aún más Cuando ingresó a la escuela Pues debido a un problema de afección cardíaca congénita Le era imposible jugar con los demás niños Ya que se agitaba de inmediato Y sus compañeros se burlaban de él Pues pensaban que era debido a su sobrepeso A los 11 años Tuvo un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con un columpio Lo que le provocó un coágulo de sangre en la misma Y no fue hasta los 16 años Que comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos Por lo cual se desmayaba sin razón Y al ver cuál era el motivo de dichos desmayos Se dieron cuenta que eran provocados por el coágulo Hermano, todo lo que podía salir mal ¡Salió mal! ¡Qué perra mala suerte! Esto le provocó una tremenda inseguridad Pues le era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad Sumando que también su comportamiento era extraño y extravagante Durante sus años en el colegio Se mudó constantemente de casa Todo eso lo llevó a ser siempre el chico nuevo Y raro del salón Creando en él poca estabilidad emocional A la edad de 18 años Comenzó a trabajar en una funeraria en Las Vegas Como embalsamador y preparador de funerales Estando ahí Su comportamiento se hizo aún más extraño Pues al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo Desarrolló un gusto por jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada Creando en él un conflicto interno Que lo llevaría a renunciar a ese trabajo Durante ese tiempo Se graduó en la escuela de negocios En gerencia empresarial Posterior a eso trabajó como vendedor en una compañía de zapatos Y en su tiempo libre Surgió la oportunidad de desempeñarse Por primera Dicen en mi chat que la historia de Pogo El payaso Fue una inspiración para Pennywise En un cargo de voluntario en la Cámara de Comercio Donde organizó campañas políticas En el año de 1964 Se mudó a Springfield, Illinois Una vez ahí conoce a una mujer llamada Marilyn Myers Una tímida y obediente bibliotecaria Que más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijos En 1965 Los padres de la joven adquirieron varios locales De la franquicia de KFC ¿Qué? Una cadena de comida muy conocida a nivel mundial Donde su suegro le ofrece un puesto de gerente Oh nada mal hermano Mucha suerte ahí Literalmente Si no hubiera hecho nada estúpido El chabón hubiera remediado su vida Hubiera tenido un subidón económico ¿No? Por esta cosa del KFC y todo O sea Si se burlaron de él De pequeño y todo Pero ahora O sea Hubiera sido millonario Verga Iba remontando bro Remontó el late Ir con su esposa a dicho lugar Una vez ahí Tuvieron dos hijos Y la noche del nacimiento de su primer hijo Michael Este se encontraba emborrachándose Y se acostaba con un compañero del trabajo Debido al poder de John Gacy Al ser administrador de tres locales Reclutaba jóvenes que le parecían atractivos A quienes orillaba a realizar diversos actos íntimos En los cuales en algunas ocasiones participaba su esposa Los rumores de sus preferencias íntimas Pronto se difundieron por todo el vecindario Pues muchos jóvenes decían que Gacy Les había hecho proposiciones de tipo inusual A distintos hombres que trabajaban en el restaurante Pero claro Únicamente eran rumores Al intentar limpiar su imagen O sea no trataba de ocultar lo que era Él iba directamente a preguntar y a insinuar cosas Este se inscribió en organizaciones caritativas de la zona Al ser un hombre de familia Miembro reconocido y admirado de su comunidad Fue nombrado honorable vicepresidente de la organización Jayses de Waterloo En el año de 1967 Hasta ese momento de su historia John Wayne Gacy Era en apariencia un hombre perfecto Una persona honorable y caritativa Además de profesional Que inspiraba el respeto de todo ¿En serio era todo eso? Porque ahí se ve como al Capone Se ve como un güey que te manda a matar Porque lo miraste mal A pesar de los rumores Aunque todo se había convertido en apariencia Pues muy en el fondo Era una persona muy distinta Pues se había convertido en alcohólico Consumía drogas Y era regularmente infiel a su esposa Pero yo que tenía fantasías y deseos con otros hombres Se le ocurrió la idea De construir en su sótano Una habitación Donde pudiera invitarlos a beber Y así poder Mantener intimidad sin que nadie se diera cuenta Una tarde Mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos Gacy invitó a su casa A un joven de 15 años Se trataba de Donald Burris A quien engañó diciéndole Que le pondría una película que jamás olvidaría Al entrar al domicilio de Gacy Este le ofreció una bebida Hasta llegar al punto De que el Da vibes a Dahmer Pero Dahmer tuvo una infancia aún más jodida Que la de John Wayne Se encontraba bastante ebrio Entonces le puso una película para adultos Y lo obligó a tener intimidad El adolescente lo hizo Y luego lo amenazó con privarle de la vida Si le contaba a alguien Sin embargo cuando llegó a su casa Inmediatamente les contó a sus padres Lo que John Gacy Le había obligado a hacer Días después Lo denunciaron ante las autoridades Por lo que fue detenido Y llevado a un tribunal Donde trató de defenderse Alegando que eran acusaciones falsas Y que estaba siendo víctima De una estrategia por desprestigiar su imagen Posterior a eso Contrató a un hombre Para golpear a Donald Fue esto lo que le jugó en contra Ya que hubo mucho cuestionamiento Sobre su inocencia El juez solicitó Hacerle un examen psiquiátrico Debido a su comportamiento Tan extraño y explosivo Ahí se dictaminó Que indudablemente Sufría de trastorno De personalidad antisocial Y pese a sus intentos fallidos De declararse inocente Fue declarado culpable En 1968 A 10 años En la prisión De máxima seguridad De Iowa A ver, recapitulemos Era un chabón Que tuvo infancia difícil Que luego pudo remontar Pero no pudo remontar Porque ya estaba muy traumado Y con varias cosas De la infancia Y luego Actuó de la forma más descarada Con cosas sexuales Insinuándole cosas A sus compañeros de trabajo Proponiéndoles cosas A sus compañeros de trabajo Y remató Construyendo un cuarto De juego De juego En su sótano Donde metía menores de edad O sea, el chabón era un descarado O sea, no tenía miedo De irse preso Tanto Que sí mantuvo intimidad Con el joven Pero que él había sido la víctima Ya que Donald Acudió a su casa En búsqueda de favores íntimos Una vez en prisión Se comportó con mucha rectitud E incluso se hizo cocinero De la penitenciaría Y poco a poco Se fue ganando el respeto De los demás Por lo que luego De 18 meses En el verano de 1970 Fue dejado en libertad condicional A expensas de que una vez saliendo Cumpliera otros 12 meses Bajo vigilancia Para salir de prisión Su mujer le solicita el divorcio A lo que él accede Sin ningún problema Y toma la decisión De no volver a ver más A sus hijos Así que prefiere regresar Bien Bien por la esposa Su lugar de nacimiento Donde fue acogido Por su madre Es ahí donde Gacy Recibe la noticia De que su padre Había muerto de cirrosis Debido a su alcoholismo Pero la historia De John Gacy Como asesino Apenas tendría A su comienzo La esposa también era Medio rarilla ¿No? Los dos Muchos veían en él A un hombre ejemplar Una persona muy amable Que en reiteradas ocasiones Organizaba reuniones En su casa Cocinaba barbacoa Y por si fuera poco Se disfrazaba De payaso Para entretener A los niños Y jóvenes Del vecindario Lo que pocos sabían Era Que detrás de ese personaje Se escondía Una malvada Y depravada Intención Fue llamado Por él mismo Como Pogo el payaso La imagen De este personaje Resultaba bastante Extraña Pues no era Parecida A las imágenes De payasos De la época Gacy Se pintaba de azul El contorno De los ojos Una sonrisa enorme En color rojo Lejos de proyectar Alegría Proyectaba maldad Utilizaba un traje blanco Con líneas rojas Y un sombrero Que estaba coronado Por tres esferas De terciopelo En color azul Blanco y rojo Literalmente La decadencia En el hombre Viendo como Paso a paso Se volvía loco Debido a su excentricidad Pogo se volvió famoso En los hospitales Infantiles de la ciudad A los que llegaba Sonriente Regalando globos De colores Y pequeños muñecos De peluche Que él mismo Compraba Con su propio dinero En el año De 1971 Estableció Su propio negocio De construcción El cual nombró PDM Constructors En la que él mismo Se encargaba De entrevistar Y reclutar A los empleados Mismos Que no rebasaban Los 25 años de edad Y por supuesto Los impulsos De Gacy Aún estaban Presentes Por lo que ese mismo año Atacó a un joven Quien lo denunció Pero luego de que solicitaron Que acudiera A ratificar su acusación Este no acudió Por lo consiguiente No pudo ser Encarcelado Pues no había Pruebas En su contra El 2 de enero De 1972 Comenzaría Su carrera Delictiva Timothy McCoy Un joven De 16 años Se encontraba En la estación De autobuses Al verlo John Gacy Lo convenció De que era muy tarde Y le ofreció Quedarse en su casa Al día siguiente Creía ¿Cómo vas a aceptar eso Cabrón? Es que de verdad Hermano Luego se dan cuenta De que puros hombres jóvenes ¿No? El joven lo quería atacar Pues tenía un cuchillo En sus manos Pero este Únicamente estaba Untando mantequilla En un pan Aún así Lo privó de la vida De varias puñaladas Al ver como ese rojo Intenso Manchaba su piso Tuvo la mayor experiencia De su vida A partir de aquí Su perversidad Dominó su razón El primero de junio De 1972 Gacy se volvió a casar Esta vez con Carol Es que tampoco Tenía una mala vida Por así decirlo Después de toda la mierda Que hizo y tal Tuvo otra oportunidad De volverse a reintegrar A la sociedad Y aún así Desperdició la puta oportunidad Una antigua compañera De la escuela secundaria Y buena amiga De sus dos hermanas Carol Acababa de pasar Por un divorcio Y se encontraba Emocionalmente dañada Y quedó al cuidado De sus hijas En 1971 Se volvió a encontrar Con Gacy Quien poco a poco Se fue ganando Su confianza Las niñas lo querían Incluso se referían A él como su padre Ella estaba al tanto Del pasado De John Gacy Y sabía lo de su estancia En la cárcel Además Él mismo le confesó A Carol Que le gustaban Hombres y mujeres Por igual Aún así Ella lo aceptó Pues se comportaba De una manera maravillosa Y tenía buena reputación De ser un ciudadano modelo A pesar de su pasado Ya por el año De 1974 Gacy volvió a atacar Esta vez la víctima No se logró identificar Pero él mismo Admitió Que le privó De la respiración Y luego metió Su cuerpo A un armario Y que días más tarde Ensució la alfombra Debido a la descomposición Del cuerpo El 31 de julio De 1975 Un empleado de Gacy Llamado John Butkovich De 18 años Desaparece Su auto fue hallado Con sus pertenencias Al interior Y las llaves Aún pegadas Al volante Cerca de la esquina Sheridan El que se lo queda Pierde bro Al no localizarlo Por ningún lado Sus padres reportaron La desaparición Y comenzaron A buscarlo Posterior a eso John Gacy Fue interrogado Para saber sobre El paradero Del muchacho Pero mencionó Que la última vez Que lo vio Fue cuando él Y dos de sus amigos Llegaron a su casa Para exigirle Un pago atrasado La discusión No pasó a mayores No mames Los acordaron Que él efectuaría El pago Pero la realidad Menos mal bro Luego se encabronan Y los matan Por una deuda Súper estúpida Dad era otra Pues John Butkovich Había caído En las manos Del payaso asesino Pues luego de que acudiera A su casa Gacy lo invitó A pasar Para tratar el problema De los salarios Una vez ahí Le ofreció Una bebida Luego lo engañó Para que se dejara Poner unas esposas En las muñecas Ya que era parte De su acto Como payaso Horas más tarde El cuerpo de Butkovich Se encontraba En su garage Pues tenía la intención De enterrarlo En su jardín Pero ante el inesperado Regreso de su esposa E hijastras Enterró el cuerpo Debajo del piso De concreto Del garage Ya que inicialmente Había acabado Un hoyo Para colocar Una baldosa De drenaje Debido a su popularidad Como Pogo el payaso Y a la abundante Prosperidad De su empresa Comenzó a organizar Asados en su jardín Donde acudían Más de 300 personas Alterna Amigo 300 personas Por asado Pero invitaba A toda la puta Colonia O que onda Bro Siempre le hacían Mención del mal olor Que salía Debajo de su casa Entre risas Y sarcasmo Decía que Jiji jaja Que riqueza la carne Pero oye Huele como a cadáver Tu casa No habrás matado A alguien por ahí Tontito Las cañerías Que emanaban ese olor La carrera de John Gacy Iba en ascenso Se unió al partido Demócrata Y llegó a tener Cierta presencia A nivel local Además de que Sus encuentros Con hombres Eran más frecuentes En 1976 Carol decide Terminar con su matrimonio Puesto que ella Mencionó que no Tenían relaciones Íntimas Y que muchas veces Lo sorprendió Viendo revistas Con contenido Explícito de hombres Además de videos Y cosas extrañas Agregando que Casi nunca Estaba en casa Y la mayoría De las veces Lo veía con jóvenes En su auto Además empezó A percatarse De un fuerte olor Que salía de la casa Debido a todo esto Decidió marcharse Una vez solo Quizá era más homosexual Que bisexual Pero por aquel entonces También era como que Mal visto ¿No? Dadas Llamando a este tiempo Sus años de crucero Aunque muchos De sus vecinos Notaron que luego De su divorcio Su comportamiento Empeoró Incluso muchos Lo llegaron a ver En compañía De hombres jóvenes Con quienes llegaba Por las noches Las luces de su casa Se encontraban apagadas Y a altas horas De la madrugada Eran encendidas Yadiendo que gritos Extraños Provenían de su casa El 6 de abril De 1976 Otro sujeto Se esfumó De la nada Se trataba De Darrell Samson De 18 años Quien fue visto Por última vez En Chicago Y a quien Gacy Enterró debajo Del comedor El 14 de mayo De ese mismo año Desaparecieron dos jóvenes más Randall Refett De 15 años Y Samuel Stapleton De 14 años Ambos interceptados Mientras iban camino a casa Y atrapados En puntos diferentes De igual forma Pasaron a ser víctimas De John Y los enterró Debajo de su casa En este año De 1976 Su actividad criminal Se incrementó Dando como mínimo Un número aproximado De 12 víctimas El 3 de junio Acabó con Michael Bonin De 18 años A quien enterró Debajo del dormitorio De invitados Hermano ¿Cuántos niños Estaban enterrados En su casa? La mala vibra hermano El olor Tenía un cementerio ahí 10 días después Atacó a William Carroll De 16 años De igual forma Fue puesto Bajo la casa De Gacy El 5 de agosto Jimmy Hackinson De 17 años Desapareció Luego de efectuar Una llamada A su familia Mes tras mes Incluso semanas Los jóvenes Del estado De Chicago Se esfumaban No había Se quedaban Sin jóvenes En todo el estado Se quedaban Sin niños Rastro alguno De ellos Pues los cuerpos No eran encontrados Pero todos ellos Tenían algo en común Habían trabajado Para la compañía PDM De John Wayne Gacy Fue a partir De 1977 Cuando comenzó A tener mala fama Sobre todo Tras la desaparición De un chico De 19 años A quien Gacy Despojó de su vehículo Para después Venderlo por 300 dólares Posteriormente Un joven Fue arrestado Por conducir El mismo vehículo El joven Que fue detenido Afirmaba Que el coche Se lo había vendido John Gacy A pesar de tener Varias denuncias En su contra No fue investigado Debido a que Las mismas No eran tomadas Muy en serio Por otro lado Pogo el payaso Seguía asesinando Aumentando considerablemente Su número de víctimas Que para esos años Rondaba entre 27 Y 30 personas Hermano Nadie lo encontraba What the fuck Nadie daba con él Más de 30 El 30 de diciembre De 1977 Privó de la libertad A Robert Donnelly De 19 años Quien se encontraba En la parada De autobuses De Chicago Una vez Que lo llevó A su casa Lo sometió A castigo Abusó de él Y sumergió Su cabeza En la bañera Hasta el punto De que el joven Le suplicara Que acabara Con su vida Después de un par De horas Lo liberó Y le dijo Que aunque acudiera A la policía Esta no le creería Aún así El joven Acudió A denunciarlo Y el 6 de enero De 1978 Acudieron A interrogarlo Por supuesto Él negó Todas las acusaciones Insistiendo Que todo Había sido Consensuado Increíblemente La policía Le creyó Y lo dejaron Libre Me recuerda Lo de Damer Hermano Cuando Damer Lo encontraron Con un joven Que le acababa De hacer una Lobotomía Y la policía Se le quedó Y le dijo Que es eso Es mi novio Y le creyeron El 21 de marzo Gacy atrajo A Jeffrey Reynald De 26 años A su automóvil Este sería uno De los puntos claves Para acercarse A la detención Del payaso asesino Una vez al interior Del vehículo Este lo durmió Con cloroforma Y lo llevó A su casa Donde lo torturó Hasta dejarlo inconsciente Después de eso Lo abandonó En un parque De Chicago A pesar de sus condiciones Logró identificar Las calles Por donde había pasado Llegando entonces Hasta el 8213 De la calle West Somerdale Dio parte A las autoridades Y estas No tuvieron Más opción Que arrestar A Gacy Y someterlo A un juicio Por agresiones Al joven Sin embargo Salió Bien librado Y por si fuera poco La reputación De John Gacy Subió En ese mismo año Cuando le fotografiaron Apretando la mano De Rosalind Carter La esposa Del presidente El encuentro Con ella Se produjo El día del desfile Por la constitución Que tiene lugar El 6 de mayo En Chicago Para conmemorar El comienzo Del sistema democrático En Polonia Gacy fue responsable Del desfile Y la señora Carter Colocó su fotografía En su despacho A la vista De todos También fue fotografiado Estrechando la mano Del alcalde de Chicago Michael Vilandik Y colocó también La foto en su oficina Llegó el punto En que se sintió Completamente invisible Para las autoridades Pues su faceta De buen ciudadano Le había Es increíble bro De verdad Es increíble Como alguien Como este chabón Puede hacer que todo Apunte a que él Es indefenso A que él No es capaz De matarle a una mosca Pero que al mismo tiempo Tenga debajo de su casa Casi 40 cadáveres Jamás vista En los Estados Unidos Habían sido Tantas las víctimas Que ya no cabían Más cuerpos En su casa Por lo que pensó Que debía usar El ático Para esconderlos Pero luego analizó La situación Y optó por deshacerse De sus víctimas Arrojándolas al río En diciembre de 1978 Un par de vecinos Lo visitaron Para solicitarle Que hiciera algo Con el olor A putrefacción Que empezaba A filtrarse Por las ventanas Del vecindario Ya era hora bro Entonces le contestó Que él mismo Se encargaría De limpiar las cañerías Pues había anotado Un nido De ratas muertas El último actuar De John Gacy Ocurrió El 11 de diciembre De 1978 Luego de que este Visitó una farmacia Para discutir Su remodelación Un joven De 15 años Llamado Robert Pist Escuchó que era Un contratista Que a menudo Buscaba adolescentes Para realizar Dichos trabajos Y que además Eran bien pagados Entre la conversación Gacy se acercó Al muchacho Y le dijo Que si estaba interesado Le pagaría 5 dólares por hora Casi el doble De lo que ganaba En la farmacia Por lo que aceptó Su propuesta Por otro lado La madre de Robert Esperaba a su hijo Afuera del establecimiento Ya que terminando Su turno Irían a festejar Su cumpleaños Al salir Le pidió a su madre Lo esperara Un momento Ya que un contratista Quería hablar con él Sobre un trabajo Salió a las 9 de la noche Y Gacy Lo llevó a su casa Donde lo asesinó Una vez que el joven No llegó a su casa Su madre decidida Reportó su desaparición Ahí le informó A la policía Que no supo más De su hijo Luego de que este Se fuera con un contratista Que había acudido A la farmacia Al preguntarle Al dueño Del establecimiento Sobre dicho contratista Este nombró A John Gacy Así que al ingresar Los datos A la computadora Salieron a relucir Sus antecedentes penales A la noche siguiente La policía La policía Lo visitó En su domicilio Pero este Negó Haberle ofrecido Trabajo Al joven Argumentando Y le creyeron Solo habló con él Sobre la remodelación Del establecimiento Luego de eso Les mencionó A los oficiales Que en unas horas Acudiría a la comisaría A realizar su declaración Y los policías Cuando llegaban con él No decían Puta abuela muerto Son policías No saben el olor A un cadáver Puesto que no podía En esos momentos Debido a que Un familiar Había fallecido A las 3.20 de la mañana No tenía tanta suerte Mamón Que quizás los policías Estaban enfermos Y tenían la nariz tapada Gacy llegó A la estación de policía Cubierto de barro Alegando que había Estado involucrado En un accidente Automovilístico Aún así Se tomó su declaración Y en todo momento Negó conocer A Robert Incluso detalló Por escrito Todo lo que Supuestamente Había hecho Ese día Pero luego de conocer Sus antecedentes La policía No estaba convencida Del todo Así que el 13 de diciembre Obtuvo una orden Para registrar Su propiedad La cual mostró Algunos elementos Sospechosos Que quizás no guardaban Relación Pero eran extraños Se lograron encontrar Armas Insignias de la policía Películas explícitas Esposas Jeringas Ropa interior pequeña Y algunas licencias De conducir Pero ningún rastro De Robert Piste Igual es raro ¿De dónde saca Tantas licencias De conducir? Continuaban con la investigación Se tomó la decisión De vigilar A John Gacy Así que comenzaron A armar El rompecabezas Y se dieron cuenta De que en realidad Este individuo Indiscutiblemente Escondía algo Pues no era habitual Que la mayoría De los jóvenes Que trabajaron Para su compañía Hubieran desaparecido Así que cuando la policía Envió a los perros De búsqueda A la casa Del sospechoso Estos lograron Rastrear el olor De pist En el asiento Del pasajero Ya para el 18 de diciembre Parecía que todo Se desmoronaba Gacy comenzó A mostrarse ansioso Se le veía sometido A un tremendo estrés Estaba sumamente Cansado Y malhumorado Incluso acudió Con sus abogados Pues quería demandar A la policía De Illinois Exigiendo Que lo dejaran De perseguir Al día siguiente Los investigadores Habían recopilado Una serie de pruebas Para lograr Una segunda Orden de registro A la casa Del probable sospechoso Mientras tanto Los abogados De Gacy Preparaban todo Para la demanda En contra de la policía Ese día Gacy invitó Con denuncias Con un vergo De sospechas Y solo así Sospecharon de él Años después A los oficiales Que lo vigilaban A pasar a su casa Mientras estaban Conversando Uno de ellos Notó que Un olor a putrefacción Salía del ducto De calefacción Un olor muy inusual Para un hogar Por otro lado Los investigadores Entrevistaron A todas las víctimas Que lograron sobrevivir Una de ellas Mencionó Que hace algún tiempo Gacy le había pedido Cavar unas trincheras Por debajo De su casa Supuestamente Porque iba a poner Tuberías Para el drenaje Destacando que el olor Ahí abajo Era insoportable Y que posterior a eso Le pidió a otro De sus empleados Que esparciera Cal en el lugar Además dijo Que dichas trincheras Tenían alrededor De un metro ochenta De largo Por sesenta centímetros De ancho Aquello sin duda Parecía una pista Muy importante La noche del veinte La noche del veinte De diciembre Gacy se encontraba Bastante mal Estaba bajo los efectos Del alcohol Así que se dirigió A la oficina De sus abogados Y al ver que en el periódico Se encontraba La foto de Robert Pist Les dijo Que a ese chico Lo había arrojado Al río Luego admitió Haber privado De la vida Por lo menos Treinta personas Entre la confusión Y el est Espera ¿Qué acaba de pasar? El estrés que tenía Mencionó muchas cosas Que no tenían sentido Que al principio Pensaron que eran Una mentira Luego se fue de ahí Y condujo a la casa De un compañero Contratista A quien le confirmó Lo dicho anteriormente Agregando Que había sido Un chico malo A la mañana siguiente Apenas recordaba Lo que había hecho Los detectives De vigilancia Dijeron que lo veían Muy mal Y que ¿Se acaba de tirar Al río él Por el alcohol? Si no nadie lo agarra Solo porque él lo admitió Lo van a atrapar Nadie fue capaz De encontrar Lo que estaba haciendo Que debido al estrés Podía quitarse la vida Por lo que se les ocurrió La idea de arrestarlo Por posesión De sustancias ilícitas Para mantenerlo Bajo custodia Mientras registraban Por segunda vez Su domicilio A las 4.30 de la tarde Del 21 de diciembre El juez Marvin Peters Concedió la solicitud De la orden De registro De la propiedad Así que la policía Se dirigió hasta ahí Con la esperanza De encontrar A Robert Peast Al ingresar Al domicilio Encontraron El espacio De búsqueda Lleno de agua Por lo que tuvieron Que esperar Hasta que se drenara Luego de unas horas Se había vaciado Casi por completo Uno de los técnicos De pruebas Daniel Genty Bajó por aquel espacio Que medía 8.5 metros De ancho Por 11.6 metros De largo Se gastró por el lugar Y comenzó a cavar Inmediatamente Hizo el hallazgo De carne En estado De putrefacción Y encontró Un hueso De un brazo Humano Cuando alumbró Con su linterna Vio varios montones De tierra Sobresalir del suelo Luego de eso Otra persona Bajó al lugar Y comenzó a cavar En otra dirección Descubriendo Una rótula Cuando le dijeron A Gacy Lo que habían encontrado Le mencionó A la policía Que quería aclarar La situación Pero lo que había iniciado Con la búsqueda De un joven Se convertiría En una búsqueda De más de 29 jóvenes Que estaban enterrados Debajo de su casa Al siguiente día Rindó Literalmente Él tuvo que ayudar A la policía Para que lo atraparan Dio su primera declaración En donde se trató De justificar Diciendo Que ellos habían Provocado todo Pues ellos mismos Acudían voluntariamente A su casa Y también afirmó Que Robert Pist No se encontraba enterrado Pues a él Lo había arrojado Hacia el río Desde un puente Además admitió Que luego de privarle De la vida La noche del 11 de diciembre Durmió junto al cadáver Una vez que tenían Todo listo Le pidieron A John Gacy Hiciera un diagrama Para indicar Dónde estaban Los cuerpos Aquel lugar Era sombrío Y escalofriante El grupo de forenses Tenía que recuperar Los restos Sacaron cráneos Costillas Brazos Y fémures Y cuerpo tras cuerpo Salían de aquel sótano E inmediatamente Eran puestos En sus respectivas bolsas En total Fueron recuperados 29 cuerpos De la propiedad De Gacy Muchos de ellos Se encontraban Con objetos Al interior De la garganta Y en otras partes Del cuerpo Como tela Y frascos También se encontraron Varios con una cuerda Todavía alrededor Del cuello De los 29 cadáveres Hallados 8 de ellos Estaban sin identificar Los meses pasaron Y las investigaciones No paraban Posteriormente Lo llevaron Al río Donde arrojó A las demás víctimas Y fueron encontrados 4 más Entre ellos El cuerpo De Robert Peast Que fue hallado El 9 de abril De 1979 El cual se encontraba En estado de putrefacción Al borde De un río Una vez que terminaron Con la búsqueda La casa fue demolida En ese mismo mes En total Fueron encontradas 33 personas Que pudieron comprobarle A John Wayne Gacy Fue llevado a O sea Que pudieron comprobarle Que se sepa Realmente Quizá pudieron haber sido más Es que es surreal Que haya hecho eso Con al menos 30 personas Y no lo hayan atrapado Por todos los factores Que conlleva O sea Yo sé que aquí muchos Si algo les pasara a ustedes Sus papás Harían cualquier cosa Por ver qué fue lo que les pasó Imagínate con 29 Juicio El 6 de febrero De 1980 Donde increíblemente Se declaró inocente Ya que argumentaba Que un monstruo Se apoderaba de él Y que no estaba sano Mentalmente Afirmando que tenía Trastornos de la personalidad Pues cuatro individuos Eran parte de él El político El contratista El hombre recto Y el payaso Tres expertos psiquiátricos Oigan ¿Saben qué pasa? Es que por aquel entonces El chabón este era político Pero más que político Era blanco Ya saben cómo son los policías En Estados Unidos Testificaron en su juicio Todos ellos Determinaron en su informe Que Gacy Era un esquizofrénico paranoico Con múltiples personalidades Aunque los fiscales del caso No estaban de acuerdo Ellos afirmaban Que estaba completamente sano Que siempre tenía El control de sus acciones Pues siempre actuó Con premeditación Alevosía Y ventaja En los días posteriores Fueron presentados A declarar Todos los testigos Que sufrieron A manos del infame Payaso asesino Luego de varios intentos Fallidos Por demostrarse Inocente Y lo Eran los ochentas ¿Cuándo fue El mayor ataque racista De los policías En Estados Unidos En los ochentas Cabrón Hay de todo Hay hasta documentales Y películas De cómo era la policía Y todo Hay hasta una película De raperos De Compton El 12 de marzo De 1980 Fue declarado culpable De los 33 cargos Que se le imputaron Siendo así El mayor caso De asesinatos En la historia De Estados Unidos En ese momento Fue condenado A varias cadenas Perpetuas Y penas de muerte Se fijó su ejecución Para el 2 de junio De 1980 Fue trasladado Al centro correccional De Menard Al sur de Illinois Donde presentó Demasiadas apelaciones Y también Fue objeto De muchas entrevistas Aplazando su final Hasta el 10 de mayo De 1994 El día de su ejecución Fue declarado muerto A las 12.58 De la mañana Se lo chingaron Con la inyección letal Como últimas palabras Dijo Nada hará regresar A las víctimas Bésenme el trasero Nunca sabrán Donde está el resto Ni una sola lágrima Fue derramada O sea que él admitió Que eran más de 30 Los crímenes Fueron tan horribles Que incluso desafiaban A la imaginación Las cosas que cometió Sin duda Fueron producto De un monstruo Incluso la policía Llegó a confirmar Que John Gacy No había actuado solo Las investigaciones Que arrojaron Los forenses Indicaron que por lo menos Tuvo que tener ayuda De otra persona Algunos expertos Del FBI Dicen que dos o tres Empleados de PDM Le habrían ayudado A cometer Algunos asesinatos Tras su muerte El cerebro De John Wayne Gacy Fue extraído Para su estudio La doctora Ellen Morrison Fue la encargada De realizar la necropsia Y al examinarlo Se llevó la sorpresa De que no había Ninguna anormalidad Que pudiera explicar Su conducta Lo único resaltable Fue que varios Expertos psiquiatras Dedujeron que Gacy Tenía la estructura Emocional De un niño Su modus operandi Siempre fue el mismo Por lo general Aprovechaba su posición Como propietario De la constructora PDM Una vez que veía La necesidad económica De los jóvenes Los atraía Con buenas ofertas De trabajo Los invitaba A su casa Donde les ofrecía Bebidas alcohólicas Incluso drogas Una vez que se ganaba Su confianza Utilizaba diferentes artimañas Una de ellas Utilizar a su personaje Para mostrarles trucos Con sus esposas Otras veces No requería de eso Pues utilizaba cloroform O simplemente En un descuido Los tomaba por sorpresa Y los asfixiaba Hasta dejarlos inconscientes Y luego de eso Abusaba de ellos Los torturaba Para posteriormente Acabar con sus vidas Algunos pasaron días En la cama de Gacy Antes de ser enterrados Durante su estancia En prisión Realizó varias pinturas Algunas de ellas Son demasiado extrañas Aún así Fueron vendidas Y su base Son pinturas reales Estas bro Que puto miedo Estadas El caso de John Gacy Es uno de Oh me acuerdo también Que Damer Tenía un club de fans Wey Uno de los más increíbles Debido al desarrollo De su historia Y su increíble habilidad Para persuadir Y engañar A las personas De su entorno Además de esconder En su propia casa La atrocidad De sus crímenes Sin levantar sospechas Sin duda Un criminal habilidoso Y con gran experiencia En el arte de mentir Que fue capaz De mantener Una doble vida Tanto de ciudadano ejemplar Como de asesino serial De hecho Está muy extraño eso ¡Suscríbete al canal!